Bienvenidos a Reflexionando. Esta pregunta que aparece aquí en pantalla ha sido formulada en distintas ocasiones por hermanos de las iglesias y ellos se acercan y dicen, ¿cómo es que muchas iglesias han abierto sus puertas a un lenguaje? Un lenguaje que ha sido usado mayormente por brujos psíquicos mentalistas y otros grupos de la nueva era. Esa es la pregunta. Hermano Manuel, ¿por qué en las iglesias no hay un despertar? ¿Por qué las iglesias están repitiendo estas palabras, este lenguaje que es muy usado por los brujos? Bueno, voy a tratar de contestarte a eso, a reflexionar un poquito, así que te invito a que te quedes con nosotros. Bíblica y teológicamente es Dios quien decreta como lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Hace algún tiempo estuve enseñando esto en Teología Sistemática y permíteme compartirte esta fracción de ese video que tenemos en YouTube. Es decir, el decreto de Dios es su predeterminación eternal de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Y todo lo que sucede en el tiempo es porque Él lo ha ordenado. Esta es la doctrina del decreto de Dios, es decir, que Dios ha propuesto o decretado desde la eternidad todo lo que ha de pasar y como Dios omnipotente hace que todas las cosas que Él se ha propuesto sucedan. Otra manera de decirlo es como si dijéramos que la voluntad eterna de Dios es la causa de todas las cosas. Dios ha propuesto o decretado todo lo que ha de pasar en la eternidad. Y observe bien esto, el que decreta es Dios. Lógicamente hoy escuchamos tanta doctrina acerca de yo decreto, pero eso es un error grande. El que decreta es Dios. Él es el que tiene el poder. Él es el soberano. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que ha preordenado todas las cosas que han de suceder en la eternidad. Muy bien, entonces, según la Biblia y encontramos muchos pasajes en los cuales se menciona la palabra decreto. Por ejemplo, el Salmo 2, 7 en la Biblia textual dice, yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Deuteronomio 4, 1 en la Biblia textual dice, ahora pues, oye Israel los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Y eso sin mencionar Levíticos también, en Levítico encontramos capítulo 26, del 3 al 5, que él dice, Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Los decretos los da Dios, como lo encontramos en la Biblia, pero también lo encontramos de parte de los gobernantes que daban los edictos y mandaban sus decretos a las naciones. Sin embargo, ponga atención a lo que viene, hay una cantidad, son cientos de libros que se han escrito sobre los decretos antes de que entrara este movimiento en la iglesia. Y son libros de mentalistas, libros de metafísica, de nueva era, de psiquismo, de brujería, de todo lo que es cosas oscuras. Estas son las que se han venido desarrollando a través del tiempo y estas hay una mezcla y con doctrinas filosóficas que han traído este tipo de afirmaciones y que han logrado manipular a mucha gente. Y de este tipo de personas han venido a influir sobre líderes de la iglesia, porque ahí es donde está el problema, han venido a influir con lo que se llama la corriente del nuevo pensamiento. Es una corriente filosófica mental que entró ahí por los siglos XIX y con muchos otros movimientos más como la nueva era, el yoga, el positivismo oriental y lamentablemente en estos tiempos finales se ha introducido también en la iglesia. Y aunque a usted le parezca increíble, es sabido de iglesias también donde se practica la yoga. Buscando aún dentro del internet, me he dado cuenta de en las páginas de YouTube cómo hay esto de cómo decretar órdenes conjuradas para que la gente pues se dé cuenta de esa situación y puedan leer, puedan seguir investigando sobre esto. Ahí tiene usted en pantalla, estoy tratando de poner cómo decretar órdenes psíquicas para que tu ex regrese de inmediato, ejercicios y decreto para atraer el amor, decreto muy poderoso de curación y sanación. Y hay el secreto del decreto de tener lluvia de dinero y son los brujos los que tienen toda esta situación. Cómo hacer un decreto exitoso, decretos de sanación y salud. Es decir, son estas personas que han encontrado, se han infiltrado en la vida de la iglesia con ese lenguaje, porque hay hasta predicadores que se oponen a eso y han señalado esto, de cómo esta gente ha logrado influir en la vida de la iglesia. Por otro lado, pues hay el movimiento de la metafísica, el secreto de la confesión positiva, donde se le dice a la gente lo que dice, declaras o decretas, se cumple. La visualización, embarazar nuestra mente con sueños y deseos, visualizándolos para que se materialicen. Y ahí es donde viene también el problema de la superfe. El problema aquí, para mí, es de estos movimientos esotéricos también. El problema es que hay hombres y mujeres de Dios que quizás repiten esas enseñanzas siguiendo una corriente, pero sin ponerse a meditar de dónde se filtró esa enseñanza que es antibíblica. Por eso en las iglesias se les enseña a muchas, en algunas iglesias se les enseña a las personas a decir en sus oraciones, yo decreto, yo declaro, yo recibo. Y hay predicadores que les dicen, yo decreto sobre tu vida, yo declaro sobre tu vida. Suena interesante, suena bonito. Es algo que sirve mucho para la seducción de las almas que están muy necesidad, necesidad de un milagro, muy necesidad de que Dios les ayude a salir adelante. Pero estas personas están así, escuchando este tipo de enseñanza que es brujería infiltrada en la iglesia. Por eso se oyen otras palabras cuando usted le dice a alguien, mira, no estés haciendo eso porque te van a salir las cosas mal. Y entonces le dicen a uno, ah, yo eso no lo recibo, eso en el nombre del Señor yo no lo acepto, no lo recibo. Y ese yo decreto, yo declaro, yo recibo o no lo recibo o no lo acepto. Es un lenguaje que se ha filtrado en las iglesias a través de las predicaciones de los líderes, a través de los seminarios, estos seminarios grandes que también me llama la atención hasta los nombres que les ponen, estas conferencias de mujeres, conferencias de hombres, donde los líderes llegan con este tipo de enseñanza. Hay algo que nos llama la atención aquí sobre el filósofo Feuerbach que decía que Dios es una ilusión. Para Feuerbach, mientras el hombre necesite de algo absoluto, persistirá, decía él, la alienación. Por ejemplo, si el hombre necesita de Dios para afirmarse a sí mismo, algo suyo se pierde, esto es, el hombre queda alienado. Hay que afirmar más bien, decía, que para el hombre el ser supremo no es Dios, sino el mismo hombre. Por eso Feuerbach criticaba al cristianismo y a todas las demás religiones. Para él lo humano es lo divino y la nueva religión será la política. Así es que en este caso hay cantidades de líderes que se sienten semidioses o se sienten dioses y de ahí sale la enseñanza hacia la iglesia de que ellos pueden decretar. Yo decreto que tú vas a tener un vehículo pronto. Yo declaro que tú vas a comprar una casa pronto. Yo decreto que los problemas tuyos se van a terminar. Yo declaro que la cuenta de tu banco va a crecer. Y entonces el problema es que pasa el tiempo y la gente no ve que esto sucede. Así es que este tipo de filosofía lleva a endiosar a la gente y a llegar a sentirse ellos que tienen ese poder. Y otros le venden la idea del poder de la vida y de la muerte. Está en la lengua que eso lo vamos a aclarar en otra de las reflexiones. Porque eso es lo que yo he oído. He oído hermanos decretando casas, decretando que tendrán el auto del año, cero millas, el auto de lujo y después, después de eso, no hayan cómo hacer para pagarlo. Tienen que llevar dos, tres trabajos al mismo tiempo. Llegan cansados a las casas, no tienen tiempo después para la obra porque se metieron a esto, a líos mayores que van más allá de sus posibilidades. Aquí radica el gran negocio, el marketing, que se le hace a los seminarios, a las conferencias. Y hay algunos que llenan de ilusión a la gente, que es pura fantasía. Y ahora, hermana, va sobre las alas de las águilas. ¿Cuáles águilas? ¿Cuáles alas? Y se le dice a la gente, van a ser guerreros, van a ser guerreras, conquistadores, etc. Y se les crea un marco de pura ilusión. Y la gente paga por ir ahí a oír ese show, para estar en medio de ese show. Las hacen brincar, los hacen gritar. Y entonces, cuando salen, pues salen y dicen, ah, esto estuvo tremendo. ¿Por qué? Porque detrás hubo una persona hipnotista de la religión que los estimula a la vanidad. Pero esto es un negocio de enajenación mental. Al salir del templo o del edificio donde se dio esta conferencia, siguen con sus mismos problemas, siguen endeudados, siguen con una dura y triste realidad. Y por eso yo llamo a esto, que viene después, es la gran desilusión. ¿Por qué le llamo la gran desilusión y la gran frustración? Cuando aquello por lo que hemos estado decretando, que hemos estado diciendo, esto se va a dar, lo otro se va a dar, y no llega. Aquello por lo cual hemos estado orando tanto en tanto decreto, y esto no llega diciendo, yo recibo, yo declaro. Y resulta que después de cierto tiempo de hacerlo, las cosas simplemente no se dan. Y cuando después de pedir de esa manera, el milagro o la situación nunca llega, y por eso viene la gran desilusión y la gran frustración. Hay mucha gente que anda en la calle resentida contra la iglesia, porque los engañaron, los estafaron con este tipo de cosas, y no quieren nada con las iglesias. Y bendito sea Dios que en algún momento hemos logrado aclarar que no todas las iglesias tienen ese mismo pensamiento, sino que estas son corrientes de metafísica, corrientes de la nueva era que se han infiltrado en algunas iglesias. ¿Cuál es la salida olímpica de los predicadores aquí, cuando la gente les viene a reclamar? Bueno, la salida olímpica que ellos tienen es culpar a las personas de ser faltas de fe. Con eso se lavan las manos. Con eso se lavan las manos. Tú no recibiste el milagro porque te faltó fe. Culpa a la persona de desistir. Debiste seguir orando. ¿Para qué dejaste de orar? Y entonces, ¿y dónde están aquellas declaraciones? ¿Dónde están aquellos decretos? ¿Dónde están aquellas palabras que se decía, yo recibo esto o recibo lo otro? Y yo decreto sobre ti que vas a tener tal y tal cosa, y a la larga no tiene nada. La persona se frustra. Entonces, viene el predicador y señala a la persona que revise su vida, porque posiblemente hay un pecado oculto. Entonces, tras de que la persona se siente desanimada, siente que la han engañado, entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacen estos predicadores engañadores? Simplemente ignorar a esa persona. Él, o la creyente verdadera, dice, Señor, hágase en mí tu voluntad. Este no está haciendo decreto, no, hágase en mí tu voluntad. Me someto a tus designios. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero Señor, tú eres el que tiene la última palabra. Tú eres mi Dios y eres mi Rey. Pablo estuvo en la cárcel, no dijo, yo decreto que se van a romper las cadenas, yo declaro que se van, no dijo eso. Se pusieron a orar y se pusieron a cantar. Dios fue el que hizo lo otro. O Juan, cuando se lo llevaron a la isla de Patmos, no dijo, yo declaro que no voy al exilio, yo decreto que no voy al exilio. No, amados, ¿a cuánta gente le han engañado viviendo una fantasía evangélica, una fantasía religiosa por falta de fundamento bíblico? Por eso yo te invito a que comentes un poquito, colóquese qué piensas tú sobre esto aquí en el canal. Compárteme tus pensamientos. Posiblemente otra persona la lea y le sea también de bendición. Si por alguna razón tú has oído en alguna iglesia que están haciendo, teniendo esta práctica, trata de enseñarle a los que puedas, que es una práctica equivocada, que investiguen, que no sean a dónde va Vicente, dónde va toda la gente. Huye de esas iglesias que aún tienen esta tela de araña que hace caer a muchos ingenuos, a muchos incautos, a muchas incautas que van siendo seducidas por la ambición a hacer decretos que contradicen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en primera de Juan 3, 22? Y todo lo que pidamos lo recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos, no por hacer declaraciones, confesiones o decretos, sino por guardar los mandamientos. Santiago 4, 3 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. Lucas 22, 42 me enseña del Señor Jesucristo que dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tengamos cuidado con ese lenguaje de los brujos que se han metido en la iglesia. Cuando alguien en oración comienza a decir, yo decreto esto sobre tu vida o yo declaro esto sobre tu vida, déjame decirte que hay una influencia de brujería sobre esa persona o simplemente una ignorancia de lo que la Biblia dice y está repitiendo las falsas enseñanzas de los falsos líderes, falsos maestros y falsos pastores. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Suscríbete al canal si no te has suscrito, comparte esta enseñanza con otras personas para que no caigan en esa trampa. Dale click a la campanita para que te avise sobre otras reflexiones. Espero que esto te haya sido de bendición. Te saluda con mi hermano. Mucha bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!